Buenos días a todos. Me llamo Sean. El tema de TFG habla de el racismo en Internet. Yo también soy alumno extranjero aquí y quiero saber qué actitud tienen los europeos en los últimos años sobre el tema del pluralismo de cultura y etnia, especialmente frente en la crisis de refugiados. Casi un cuatrimestre. La primera sería los problemas lingüísticos. La segunda sería los datos. Tenía que distinguir cuáles son los correctos porque el tema del racismo es muy polémico. Al final yo lo envió a través de Facebook en una plataforma anónima. En el aula virtual tenemos una plataforma específica que hace referencia a la elección del TFG y podemos elegir tanto los temas como los profesores por diferentes características. Por ejemplo, profesor de diferentes campus, de diferentes asignaturas. Ya seleccionamos y elegimos a cada profesor y posteriormente mandamos un correo y ya nos ponemos en contacto con el profesor. He basado principalmente en las asignaturas que más me gustan. He elegido la asignatura, en este caso derecho penal, y de ahí pues he barajado varias posibilidades para elegir el tema en concreto. Exponemos de un periodo de prácticas al mismo tiempo que realizamos el TFG y considero que tanto la elaboración del TFG teórico es bueno porque indagamos, investigamos y buscamos y creo que es de ahí realmente donde aprendemos algo. Me parece muy bien en mi universidad, en la Universidad de Juan Carlos, tenemos el cuarto año o el quinto año dependiendo de la carrera de medido. El primer cuatrimestre tenemos asignaturas y exámenes y el segundo cuatrimestre nos liberan de materias y exámenes y tenemos solo las prácticas y el TFG. Entonces considero que está muy bien. Me llamo Wei Zeng y me gradué en Máster en Propiedad Intelectual de Carlos III de Madrid. Mi tema de TFG es sobre la antisubvención de la Unión Europea. Llevé creo que 30 días preparando, escribiéndolo. 20 días para preparar. Me costó más tiempo, más o menos 60 días. Creo que es la profundidad porque, como sabemos, en el crato solo estudiamos una especialidad muy en breve. Por ejemplo, el derecho lo vemos todo. Por ejemplo, civil, laboral, penal, procesal. O sea, miramos todo en breve, muy, muy encima. Pero si es un máster, estudiamos un tema muy profundo. Por ejemplo, mi máster es propiedad intelectual. Solo estudiamos este tema para un año. Y es razonable que el trabajo fin del máster debería ir más profundo de crato también. Creo que esto depende de qué especialidad. Por ejemplo, en mi derecho no podemos hacer la práctica porque esto no existe. Pero si en periodismo prefiero hacer la práctica. Deberías, primero, estudiar bien el tema. Leer muchas materiales relativas porque la lógica es muy simple. Si no tienes input, ¿cómo vas a tener un output? Sí. El cual veo un poco más antiguado que el que hay ahora mismo porque sí que es verdad que no podías, bueno, tener tu propia temática a disposición de un profesor que realmente querías. Aunque es verdad que tú, vas por escoger un tema y te asignaban uno que no correspondía con esa idea previa que tenías trabajada de casa. Dificultad, yo creo que integra el propio TCG en sí. Ahora, no cambiaría nada. Creo que han hecho un buen trabajo reformando el método. Y esto de que podamos escoger alumnos que tenemos más de un 8 o un 8, como profesor en cuestión de lo que queremos trabajar, creo que es un buen método para tener más libertad a la hora de trabajar y desarrollar el TCG en la suelta al tema que quieres trabajar. En mi caso es la política. Creo que podría preguntar a varios tabilletes de prensa política sobre el método que están utilizando y errando en el Congreso de las últimas charlas. Lo hacen mejor que esta. Porque sí que es verdad que al final es un cúmulo de trabajos, exposiciones, trabajos grupales, individuales, reseñas crónicas, todo tipo de curros que tengamos que hacer a través del campus se van mezclando y tejiendo con lo que es el TCG. Y sí que es verdad que tendría resultando más costoso.